Hola, hola amigas y amigos. Aquí estoy con ustedes y aquí estoy subiendo la ventana para que entre un poquito de aire, de luz, de luz. Está un poquito frío aquí todavía en la playa y ya empezamos a recoger porque nos vamos en la tardecita porque queremos esperar el año allá en Nueva York y no queremos que nos coja mucho el tráfico. Ya tenemos casi todo recogido, pero es un montón de cosas. Ya quería decirles que hoy también, como ven aquí a mis espaldas, está un poquito regadito. A mí no me gustan los regueros, pero estamos ya recogiendo las cosas para dejarlo todo preparadito. Aquí estoy sin maquillaje, con mis cejitas sin hacer y ahora les voy a poner un poquitico de cómo me voy a hacer el maquillaje para el viaje. Y me lavé mi cabello y me lo estiré. Así, muy natural porque ustedes saben que a mí, a la edad que yo tengo, es para tener el pelo un poquito más corto. Pero ya ustedes saben cómo yo soy, cómo son mis gustos y a mí me gusta cambiar de peinado, me gusta tener el pelito largo. Pero todavía yo siento esos deseos de tener mi pelo así, en diferentes formas. Cuando pasen los años y ya yo me sienta esa señora que tenía que sentirme, ya me lo pondré más cortico, me lo cambiaré, como el estilo más o menos de la peluca que un día me puse. Cuando yo era jovencita, una vez lo tuve como cinco años, así el pelo corto y me queda bonito, me queda bien, pero no sé, me gusta el pelo largo, me gusta cambiar de peinado y por eso me lo mantengo así. Y como ya ustedes me conocen, como les estaba diciendo, a mí me gusta cambiar mucho y si me corto el cabello, no me puedo hacer diferentes peinados. Y muchas veces para el trabajo me los recojo, me los subo, después me los estiro, otras veces los llevo Kelly, me hago así el peinadito que ustedes me han visto y me gusta cambiar. Porque si no sabían, yo soy peluquera también, lo que ya no trabajo en eso, pero hace muchos años tuve la licencia, la tengo, la mantengo todavía, porque los productos de peluquería me dan descuentos por tener la licencia y la mantengo porque uno nunca sabe. Uno siempre tiene que estar preparado con las cosas y uno no confiarse y tener siempre como un respaldo de trabajo. Yo soy una mujer muy responsable y siempre he sido así. Yo trabajo desde que tengo 17 años y la verdad que me da mucho miedo no tener trabajo, me da mucho miedo estar en la calle, me da mucho miedo estar desamparada, como digo yo, y siempre he sido muy trabajadora. Y te aconsejo a ti que me estás mirando que nunca le tengas miedo al trabajo. Trabajar hace falta porque uno se siente útil, uno se siente que puede cubrir sus gastos, pero si en este momento tú estás cuidando tus hijos que están chiquitos, es ok que estés en la casa, porque el trabajo de la casa también es un trabajo fuertísimo. No se paga, pero es un trabajo que no se acaba y es también un trabajo incansable, que si se fuera a pagar, había que pagarlo bien caro. Así que para todas esas mamás que están en casa con sus niños, yo sé lo que es trabajar en la casa, cuidar a los niños y es muchísimo trabajo. Pero es bueno también uno prepararse y tener un respaldo y saber algo. Traten siempre de estudiar algo, de tener alguna licencia de algo, para si la vida cambia de repente puedan buscar trabajo en eso. Y nunca le tengan miedo a empezar, nunca le tengan miedo a caerse. Lo que tenemos siempre es que levantarnos y con más deseos, como digo yo. Yo voy a hacer en estos días, y no sé si será hoy, yo quiero hacerles a ustedes unos cuantos videos de confesiones de una youtuber, así se va a llamar, y los voy a enumerar porque quiero hablar con ustedes, quiero decirles cosas que no les he dicho, anécdotas, y... Sí, baby. Ok, baby. Ay, miren. Ok. No, Frankie me estaba diciendo que se podía pasar porque tenía unas cuantas cosas en la mano. Y entonces, ustedes ya saben que él, cuando ve la cámara prendida, algo tiene que pasar, algo tiene que sonar. Y como les iba diciendo, quiero, en esos videos que los voy a llamar confesiones de una youtuber, quiero hablar muchas cosas con ustedes, quiero que ustedes sepan más de mí, quiero que ustedes aprendan de anécdotas que les voy a decir, como he pasado. Y yo pienso que ahora que estamos aquí sentadas, tranquilitas, voy a empezar ese video, sí. ¿Por qué no? Las cosas que salen espontáneas, algunas veces salen mejor. Y esta es una conversación entre ustedes y yo, y pienso que voy a empezar la serie de confesiones de una youtuber aquí en este momento con ustedes. Pues les iba a decir, déjame bajar un poquito el televisor para que no nos interrumpa la bulla. Quería decirles a ustedes que vamos a empezar por el día que yo empecé a hacer los videos. Tal vez era en una situación que estaba pasando muy difícil de separación y necesitaba tal vez hablar, expresarme. Y muchas veces no lo queremos expresar cosas y sentimientos que tenemos. Y fue para mí un escape, fue como sacarme cosas de adentro. Porque aunque ustedes no lo sepan, yo soy una mujer muy fuerte y sé que soy fuerte. Y vamos a empezar desde un principio. Yo vine de Cuba muy jovencita, de 17 años. Y mi papá murió a los 5 meses de estar aquí. Así que no dio tiempo a nada. Mi mamá me tuvo a mí mayor, como les he dicho en otros videos. Y la verdad que yo en Cuba estaba ya para graduarme. Y cuando yo llegué aquí, yo vi todo tan diferente. Yo vi todo un poquito más frío. Porque aunque es un país que hay de todo, aunque es un país precioso, muy lindo. Y es mi país también, porque ya he vivido más años aquí que los que viví en Cuba. Todos sabemos que es un lugar donde las personas somos diferentes. En nuestros países, nuestros vecinos son como familia. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe todas las cosas. Nos cuidamos uno a los otros. Pero aquí es un poquito más diferente. Y yo quiero decirles a ustedes que sí encontramos muchas amistades lindas, buenas, sinceras. Pero muchas veces nos encontramos personas que nos tratan con una cara y son otra. Muchas personas que sin hacerle nada nos hacen cosas. Muchas personas hablan, tratan de desprestigiar y simplemente por envidia. Y aunque a muchas personas no les gusta esa palabra envidia, yo sí creo que muchas personas son envidiosas. Personas que son traicioneras. Personas que no pueden ver a otros tranquilos. Personas que no quieren que los otros se superen. Y a ti que me estás mirando, tal vez en tu vida te has encontrado con personas así. Que te han hecho cosas que tú sabes que tú no mereces y que simplemente han pasado. Pero todas esas cosas nos van como dando experiencia en la vida. Y a ti que me estás viendo, tal vez eres más jovencita o jovencito. Y esas cosas duelen y te llegan al alma. Pero cuando vamos cogiendo una edad después de los 50 y algo, vamos como viendo la vida diferente. Ya las cosas no nos duelen tanto porque ya sabemos qué van a pasar o cómo son. Y nosotros vamos como teniendo esa experiencia. Por eso es que muchas veces dicen que si nosotros pudiéramos volver a nacer con la experiencia que tenemos con los años, fuera la vida perfecta. Porque de todo lo malo vamos sacando lo bueno. Y ahí está el detalle. De cada cosa que a ustedes le pasen difícil en la vida, traten de verlo de la forma positiva y saquen de sacar de esa situación difícil algo bueno. Pues como le iba yo diciendo, muchas veces pasamos trabajo en los trabajos, en la familia, en todo. Y nos sentimos como yo me quería regresar a Cuba. Yo no quería estar en este país. Yo quería volver porque era como sentir que la niña que había venido de Cuba, que era feliz allá, protegida por mis padres. De repente estaba en un país diferente, con gente muy diferente. Y tal vez yo extrañaba esa protección que yo tenía allá. Y pero bueno, son cosas de la vida y son procesos que también tenemos que pasar. Y también le quería contar a ustedes que nosotros tenemos que tener siempre, como digo yo, dos bolsas. La de ganar y la de perder. Y tenemos que estar preparados para ganar y también tenemos que estar preparados para perder. Y muchas veces yo quiero decirles a ustedes que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces hay como lobos escondidos, como digo yo. Y hay personas que se acercan a nuestra vida tratando de aparentar que son como muy humildes, muy sinceras. Y algunas veces tengan mucho cuidado porque para las personas que son jovencitas, tengan mucho cuidado, siempre tengan mucha precaución a quien le van a contar sus cosas, en quien pueden confiar con sus niños, con sus niñas. Tenemos que tener también mucha paz y tener mucha confianza, pero también que tenemos que tener un poquitico de desconfianza y no confiar nuestros hijos a todas las personas. Las niñas, tener mucho cuidado de quién no las va a cuidar, dónde van a ir, siempre estar bien informados de todo con la familia. También tenemos que tener mucho cuidado a quien le abrimos la puerta de nuestro hogar, a quien le confiamos muchas cosas de nosotros, porque muchas personas se dedican a estar después calumniando, inventando y estar con esa maldad. Yo quiero decirte que en todos los lugares se ve eso. Mi vida en YouTube ha sido muy bonita, como les dije el otro día en un video. Estoy muy contenta con mi canal. Mi canal es parte de mi vida. Cada día lo amo y lo quiero más. Yo no estoy aquí por el dinero, aunque sí estoy cobrando, aunque sí monetarizo mis videos, porque a mí no me gusta decir mentiras. ¿Y por qué no? Si yo estoy haciendo un trabajo y lo estoy haciendo con esfuerzo, ¿por qué no voy a cobrarlo como hacen todas las YouTubers? Sí estoy cobrando, sí monetarizo mis videos, aunque cuando quiero poner una música bailando y es la música que me gusta, no me interesa que no me paguen ese video, esas vistas o lo que sea, porque yo hago esto con mi corazón y mi vida. Esto a mí me da vida y yo pienso que voy a ser una YouTuber bien viejita porque nunca voy a dejar de subir videos. Y tengo mucha tranquilidad porque gracias a Dios, a la vida y al universo, como yo siempre digo, yo no vivo de esto, entonces estoy relajada porque no estoy pensando que hoy no gané nada o que no llegué a las vistas o que no llegué a los likes o que YouTube no me pagó por esto, porque quiero decirles a ustedes algo. Muchas personas piensan que si no tienes muchas vistas, no cobras nada. Y yo quiero decirles a ustedes que no sé si todas las YouTubers tendrán la misma experiencia que yo, pero algunas veces uno tiene, por ejemplo, 3,000 vistas en un video y YouTube no te paga nada o te paga solamente 16 centavos. Y otras veces tienes más o menos 20 vistas y te paga bastante. No sé si a ustedes que me están viendo que son YouTubers les pasará, pero a mí sí me pasa. Entonces, eso también me contenta porque no es una exigencia de tener X vistas para que te paguen, porque ya yo estoy cobrando hace meses y en sí no tengo esas vistas súper exageradas ni nada de eso, pero aunque tengo 3,000 suscriptores y algo, y estamos en diciembre del 2017 para cuando este video pase el tiempo, pero no tengo unas vistas exageradas y sin embargo cobro, estoy contenta con lo que estoy cobrando, me parece perfecto, muy contenta con YouTube, pero como les digo, no es una cosa que me quite el sueño porque no es algo que yo cuento con eso para nada, gracias a Dios. Yo soy una profesional, ustedes saben que yo trabajo en la escuela hace muchísimos años, ya si Dios quiere en cuatro años me puedo retirar por los años 25 años de trabajar en la escuela, aunque estoy trabajando de los 17. mi relación con Frankie está muy bien, gracias a Dios, yo no necesito este dinero para comprar nada ni vivir de esto. Y aclaro esto porque estamos hablando de confesiones de una YouTuber y me gusta decirle todo a ustedes. También estoy muy agradecida por todos los suscriptores que tengo, por todas las cosas lindas que me dicen. También ustedes saben que yo tengo Facebook por Rosa Egui, Instagram por Rosy102561 y algunas veces no me da tiempo leer todas las cosas que me mandan. Algunas veces son tanto, tanto los mensajes privados que me mandan que no tengo tiempo de contestarlos todos, pero siempre contesto aunque me demore. Y yo digo, Dios mío, como tengo gente siguiéndome, personas que yo nunca pensé, son demasiada gente en Instagram y en Facebook. Y entonces tengo en Facebook, tengo casi 7,000 personas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, son 7,000 personas que día a día están leyendo lo que uno pone, los comentarios y muchas cosas. También quería decirles que no ha sido fácil mantener mi canal. He tenido dos o tres problemitas porque cuando uno empieza, uno piensa que todo es color de rosa, que todo el mundo es una maravilla. Y yo no quiero hablar de ninguna compañera mía, yo no quiero hablar de ningún canal, pero hay rencillas entre las youtubers, hay malos entendidos algunas veces y muchas veces caemos mal sin siquiera conocernos. Y les digo esto porque la voz mía es así, así yo hablo. Esta es Rosa Egi y todo el que me conoce sabe que soy así. Yo no finjo la voz mía, mis compañeras de trabajo que están suscritas a mi canal, que me conocen, saben que así yo hablo, saben que así yo me visto, que así yo actúo, que así yo hablo con ellas. Pero algunas veces le caigo mal a algunas personas porque piensan que yo estoy como hablando diferente o que actúo así ante la cámara. Y yo quiero decirles que esta persona que siempre le hace los videos es la misma cuando se apaga la cámara. No hay una diferencia. Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta reírme, soy como una niña grande porque todo me gusta. Me gusta que la gente esté feliz, no me gusta ver la gente llorar y lo más que me gusta es ver la gente que echa para adelante, la gente que lucha, las personas que estén bien, que oigan consejos de los demás. Y soy Scorpio, soy una mujer fuerte, apasionada, soy una mujer cariñosa, soy una persona que lo da todo cuando quiere, pero también cuando no quiere lo quita todo. Como digo yo, no me gustan las mentiras, la traición, no me gustan las personas que se basan en estoy enferma, tengo esto para que le cojan lástima, no me gustan las personas que empiezan a hablar de otra para que la gente se pongan. Yo digo que hay personas que le gustan las cadenas de veneno. Y cuando yo digo esto es porque hay personas que tienen muchas relaciones de amistades y empiezan a inyectarle veneno a esas personas para que se peleen con la otra. Yo quiero dejarle a ustedes bien claro en este video. La persona que a usted le empiece a hablar de otra persona, sea una youtuber hacia otra youtuber, una amiga a otra amiga, un amigo a otro amigo, una familia a otra familia. La persona que ustedes vean que está haciendo eso en cualquier momento va a ser lo mismo contigo porque son personas que tienen complejo, personas que ante la sociedad expresan una paz y una tranquilidad y por dentro están remordidas de envidia, remordidas de rencores y se basan en ahuyentarle personas a otras, personas que empiezan a usted a decirle esta persona es esto, esta persona me hizo lo otro, es cadena de veneno. Así yo le llamo. Usted que me está viendo en este video, no se deje inyectar veneno de nadie. sea feliz, viva su vida, no sea la sombra de nadie como yo siempre digo. No permita que otra persona dirija su vida, no permitas que nadie trate de entrar en tu vida a decidir qué es lo que tú vas a hacer y qué es lo que tú no vas a hacer. Si una persona te dice, esta persona tiene doble cara, esta persona es mala, esta persona se cree esto. Señores, si esa persona a ti no te ha hecho nada, tú no puedes hacerle caso a la otra persona que te está inyectando veneno, que te está inculcando a tener en tu propia vida un rencor que tú no tienes por esa persona porque esa persona no te ha hecho nada a ti. Si la otra persona le ha hecho algo a ella o a él, es porque ha pasado algo y ha sucedido algo. Pero tú no te dejes llenar de ese veneno, de ese odio de la otra persona para que tu vida fluya en la paz y la felicidad. Tú tienes que decirle simplemente, ah, tú piensas eso de esa persona, pues conmigo no me ha hecho nada, conmigo no se ha metido, conmigo no me ha molestado y si algún día me hace algo, pues déjame ver si es lo mismo que contigo. Porque hay personas, y las hay, que se dedican a eso y su felicidad se basa cuando ven que la otra persona se pelea o se disjusta con la persona que ellos quieren que las personas se le alejen. Pero yo siempre digo que cuando uno cree en Dios y cuando uno es una persona que va de la mano tomada de él, toda esa gente goza, se ríe, se siente poderosa. Pero llega un momento que Dios dice hasta aquí. Y esa persona empieza a autodestruirse ella misma porque ve que la otra persona salió adelante, la otra persona triunfó y esa persona se va quedando abajo porque simplemente su odio, su rencor y la poca sabiduría la dejaron o lo dejaron abajo. Así que este video es el primero que voy a hacer de confesiones de una youtuber y quiero que aprendas de este mensaje que sé feliz en tu vida, sé feliz con lo que haces y recuerda, ten mucho cuidado con esas personas que son, que inyectan odio. Tienen en su vida un rencor, una envidia, una insatisfacción en sus sentimientos y van como las culebras metiéndose por aquí y por allá con doble cara para atrapar a las demás o los demás para que hagan las cosas y sientan lo que ella o él están sintiendo. Así que ten mucho cuidado y cuando esas personas lleguen a tu vida, sépáralas o déjalas, pero no te quedes con ese veneno hacia las más personas. Cuando te digan que una persona es mala, pesada o que todo lo que hace es por algo mal, ten mucho cuidado porque un día te va a hacer a ti lo mismo. Si nadie te hace nada y no se meten contigo, tienes que esperar a tú misma o tú mismo tener la experiencia de esa persona. Y recuerda que todos hablamos diferente, todos somos diferentes y eso es la cosa linda de la vida. Y sigue viendo confesiones de una YouTube porque esto va a estar más que interesante. Besito, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video.